Bueno, efectivamente es de público conocimiento que la costanera tiene algunos problemas estructurales que son de vieja data, digamos, a la hora de su construcción. Cuando el intendente Avilés asumió la gestión, le indicó al área de que nos pusiéramos a trabajar a los fines de resolver estos problemas. Fue un camino largo porque hubo que hacer todo un proyecto ejecutivo que inclusive tuvimos que tomar experiencias de otros lugares como es el caso de lo que se hizo en la laguna de Mar Chiquita sobre el tema de defensa. El proyecto fue terminado por los propios profesionales de la Dirección de Obras Públicas, fue aprobado por la Secretaría de Recursos Hídricos de la provincia porque los terrenos pertenecen al gobierno de la provincia y el año pasado ya lo licitamos por primera vez. Lo ganó la empresa Cavicor que lamentablemente después de firmar el contrato entró en un proceso de quiebra y por eso las obras no pudieron llevarse adelante y este año volvimos a licitarlo, como bien lo informaron oportunamente, el día 11 y ya tenemos adjudicada la obra a la empresa Arico, una obra de 11.249.000 pesos que seguramente ya va a empezar en los próximos días a construirse, de hecho ya están haciendo algunos movimientos de suelo, así que muy satisfechos de poder llevar adelante esta obra de defensa que debió ser la primera que se debió realizar antes de hacer los terraplenes que luego se utilizaron. Así que bueno, muy conforme y esperemos poder resolver el problema lo antes que se pueda, fundamentalmente antes que llegue la temporada estival. ¿Cuánto tiempo va a llevar más o menos? La obra es una obra de aproximadamente 120 días, pero la vamos a ir haciendo en parte. Es así, hay que hacer un poquito de historia también, recordar cuando Esteban Avilés, cuando era concejal, ahora intendente, también trabajó fuertemente para que este sector sea un sector del turista, pero por sobre todo las cosas del vecino. Aquí estaba proyectado un gran, digamos, espacio constructivo con una zona de departamentos, lo cual iba a cambiar sustancialmente el efecto y el motivo, el objetivo de esta zona que hoy ya es del turista, pero digo que la disfruta el vecino sobre todas las cosas de Villa Carlos Paz. Esto sumado también seguramente al avance posterior que haremos en lo que es la Rotonda de Busto, es la conexión con Barrio Costa Azul, por el lado de la costa. Creo que este contexto y esta forma es disfrutar de un espacio, y digo punto de encuentro, como lo hacemos en los diferentes espacios verdes de nuestra ciudad, para que esto siga siendo una construcción comunitaria. ¡Gracias!